Hola gente youtube espero que estén muy bien aquí les traigo un nuevo gameplay más de Akinator y hoy es el tercer capítulo de esta serie que ya los había dejado abandonados pero ahora si vamos a subir variedad como dice todo y bueno pues vamos a hoy vamos a jugar y pues aquí en la parte derecha van a ir apareciendo la persona que ya pensé hola minecraft La persona que ya pensé que es un youtuber se va a tratar más o menos de youtubers ok no sé cuántos años tiene tiene como 20 wey vamos a ponerle 20 ok y pues vamos a ver que nos da ok Pregunta número 1 su personaje existe realmente sí ok su personaje se hizo famoso gracias internet claro Su personaje ha sido residido en España no Es personaje es mexicano sí Claro es una chica no lo sé no sé si tengo una hermana wey no sé pues no lo sé su personaje tiene cabello azul No Su personaje tiene alguna relación con el mundo de la belleza no Su personaje tiene un hijo no Su personaje es grosero no lo sé Su personaje tiene novio claro Su personaje realiza gameplays claro a eso se dedica Su personaje se ha divorciado alguna vez de una estrella no Su personaje hace series de minecraft claro No no es de Argentina Claro tiene pelo negro Ok nos Ok Uh Lepekin Y bueno gente aquí vamos a dejar el gameplay de hoy y pues espero que les haya gustado esta Este capítulo que es con que nos adivinó Lepekin Lepekin Y pues les voy a traer más de estos Declinator Y pues espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay ok De Akinator o de otro juego Bye 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 Bye